Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Y hoy vamos a empezar hablando de novela policial ¿Se acuerda que el otro día hablamos de novela negra? Que estuvo acá Ernesto Mayo, el director del BAN El Festival Buenos Aires Negra Que se celebró en Buenos Aires hace cosa de dos semanas Hoy vamos a hablar también de novela policial Pero de otro tipo de novela policial La novela policial clásica, la novela policial de enigma Usted sabe que hay dos líneas fundamentalmente La novela negra y la novela de enigma Más en la línea, qué sé yo, de figuras como Agatha Christie Como P.D. James Es un género también apasionante A mí me gustan las dos Pero por eso hoy quise invitar Salió una nueva, importante, pienso De un autor tradicional de este género Y que lo maneja muy bien Y con él vamos a hablar un poco de su nuevo libro Y de la novela policial clásica Ahí lo presentamos Pablo de Santis Nació en Buenos Aires en 1963 Entre otros títulos Es autor de las novelas La traducción El enigma de París El juego del laberinto Y Crímenes y jardines Su último libro publicado Bueno, Crímenes y jardines De Pablo de Santis Recién le comentaba, ¿no? Antes de empezar Es un trabajo de un rigor Pero yo diría una mente matemática Es el género policial que exige eso, ¿no es cierto? Yo creo que uno siempre se siente tentado A hacer las cosas para las que no sirve, ¿no? A vos vas a decir que no servís para esto ahora No, pero por carácter, digamos Y mis frecuentes distracciones No sería el género que yo debería encarar el policial Es un desafío, entonces Sí Pero por el tema de las pistas Los detalles y todo eso Pero es el que más me gusta, ¿no? Qué cosa increíble, ¿no es cierto? Este libro, Crímenes y jardines Vamos a decir de paso Es una continuación Tiene el mismo personaje El mismo detective Que la novela anterior de Pablo de Santis El enigma de París Es más, retoma desde que termina El enigma de París Sí, en aquella novela Él se convertía desde estudiante de detective Hasta convertirse en detective Esta novela ya es su primer caso Después de la muerte de su maestro Muere el maestro Él vuelve a Buenos Aires, de París Que había... Ahí se armaba... ¿Cómo se llamaba este grupo? Los 12 detectives Logra ingresar a los 12 detectives Que es una organización internacional Resuelven allá Resuelve un caso Vuelve, muere su maestro Su mentor Y este es el primer caso solo ¿Cómo se llama el detective? Salvatrio Salvatrio ¿Y de nombre? Sigmundo Sigmundo Salvatrio se llama Y acá comienza esta historia Que empieza con El asesinato La muerte de un anticuario Sí Entonces te metes en el mundo En varios mundos te metes En el mundo de los anticuarios En el mundo de la mitología Porque cada crimen Que hay varios Durante el transcurso del libro Está relacionado con algún héroe mitológico Y también con los jardines ¿No? Como espacios A ver, ¿cómo podríamos decir? Se mete el ocultismo Se mete en un montón de cosas Hay teorías sobre muchas cuestiones acá Sí, la novela transcurre en 1894 Unos años después de la anterior Que es la época Más o menos a lo largo de esos años Se hicieron los grandes jardines Porque la novela transcurría Durante la exposición internacional Claro, en 1889 Y donde se construye la Torre Eiffel En París, ¿no es cierto? Y esta está en la época En que se hace Sobre todo Carlos Taiz ¿No? El paisajista francés El paisajista francés Que aparece bastante Has leído creo que bastante Sobre jardines y etc. Sí, convertí un poco Transformé un poco Las teorías que hay sobre jardines Uy Pero Por lo que yo me enteré Porque yo de teoría de jardines Obviamente no sé nada Pero leyendo el libro Más o menos algo Sé ahora Porque hay dos tipos de jardines En pugna Dos modelos de jardines acá El jardín, qué sé yo Salvaje, podríamos decir Donde se deja crecer Libremente a la naturaleza Y después otro Que es un jardín platónico Podríamos decir ¿No? Inspirado en la Atlántida Sí, es un jardín Como más geométrico Más cuidado Más exacto Y existen Eso es más o menos Acá en la novela Se lo llama Jardín eténico Y jardines de la Atlántida Que es Invención mía Pero digamos Estos dos modelos Estos arquetipos Tuvieron su peso En la historia de los jardines Bueno, todo esto Ahora has investigado Supongo O te interesan los jardines ¿Cómo es? No, no Como idea Soy incapaz de De regar las plantas No, porque además Acá se habla del jardín Del jardín de la mente El jardín mental Gente que por ahí No sabía plantar Una plantita Pero tenía todo Un esquema mental Armado sobre este tema Hay una secta Medio exotérica ¿Cómo es que se llama también? La secta El Club Subrosa El Club Subrosa Bueno, soy mala para los nombres Pero Porque la subrosa Porque la rosa Es el símbolo del silencio Entonces Ahí en este club Se suponía que eran Tenían que estar todo oculto Y aparece también Recién decíamos La mitología Sí, porque cada crimen Tiene una marca mitológica Que bueno También tiene que ver Con la estructura De la novela Sí, la estructura De la novela Que es compleja Porque aparecen Todas estas cuestiones Que son cuestiones teóricas Bastante complejas Cada una Igual se entiende Perfectamente Vos las debes haber Llevado a un lenguaje Accesible Para mucha gente ¿No es cierto? Yo digo ¿Cómo se trabaja esto? Porque primero Tiene que haber Una investigación Supongo ¿O no? Primero yo escribo Escribo la novela Y después leo A lo mejor Para corregir cosas Leí Cosas sobre la historia De la ganadería Porque aparece El tema de la sal Leí una recopilación Muy linda De escritos De Carlos Taiz Que compiló Sonia Bergman El pasajista Sonia Bergman Sí Que es un libro Precioso Y bueno Pero por supuesto Todo eso está Transformado Por la ficción Por la ficción Porque este club Subrosa Quiere arrebatarle A Taiz La planificación De los jardines Y parques De la ciudad ¿No? Sí, sí Quiso en el pasado Arrebatarle Porque hubo un concurso De antecedentes Como se hace en la universidad Que se presenta la gente En los concursos Y hubo cinco participantes Esto en la historia real Y bueno Ganó Carlos Taiz ¿No? Claro Y este grupo Parecía que quería Disputarle Ese lugar Son un montón De elementos Que aparecen Digamos También Yo pensaba Este libro También reivindica Tanto Se habla Hay un auge ¿No? En la Argentina En este momento Muy fuerte De la novela policial Pero es la novela Policial negra Esto responde más Al policial de enigma Sí, sí A la tradición Más No es cierto ¿Qué sé yo? Inglesa Podríamos decir Sí, sí, sí Es una trama Así con los sospechosos Y el crimen misterioso El pasado misterioso De los personajes Es otro tipo de policial ¿A vos te interesa este? Me gusta No has escrito novela negra Que yo me acuerdo No, no, no No escribí nada Que me gustan Los autores norteamericanos Y los argentinos Que practican novela negra también Pero no Me siento más Me gusta por esa Esa reflexión sobre la verdad Sobre cómo se llega a la verdad Que tiene siempre la novela De enigma Además que me encantan Escritoras como Agatha Christie O P.D. James Que siga escribiendo ¿Pero cuántos años tiene A esta altura P.D. James? Tiene que tener cerca de 90 Pero escribió Sus mejores novelas Después de los 80 Estuvo una vez Acá en los siete locos P.D. James ¿En serio? Sí, cómo no, señor Vino a la Argentina En los 90 No se puede haber venido Sí, sí, sí Estuvo en el programa Ya era una mujer grande Por eso digo Y es notable lo que decís Escribió sus mejores libros Después de los 80 Las últimas son extraordinarias Y que al contrario Lo que nos suele pasar A los escritores Que a medida que pasa el tiempo No mejoramos Pero no Ella realmente mejora Es notable eso, ¿no? Yo muchas veces Los escritores me dicen ¿Cuál será el momento Para retirarse? Porque todos sabemos Que hay un momento Que hay que retirarse O sos más joven Pero pasa eso ¿Después qué pasa? ¿Uno se empieza a repetir? ¿O qué? Sí, pero ella Ella no Ella no Además son complejas Y Agatha Christie Reivindicás a Agatha Christie Que mucha gente También la considera menor Y para mí tampoco lo es Qué sé yo He disfrutado tanto Algunas novelas de Agatha Christie Y lo marcaron una época Sí, sí A mí me encanta Siempre me acuerdo De cuando Secuestraron Me acuerdo Los Tupamaros Secuestraron Al embajador Inglés En Montevideo En los años 70 Y bueno Estuvieron mucho tiempo En estas casas Prisiones del pueblo Como se llamaran Y el tipo cuenta Lo terrible Que era estar así Y el aburrimiento Por ahí le acercan Un Quijote Que había leído Como cuatro veces Y en un momento Alguien cae Con un cajón Lleno de novelas De Agatha Christie Y fue la felicidad Para él Y para sus captores También Que también se aburrían Como él Y bueno Tuvieron ese manjar De la novela De Agatha Christie Que para mí es el mayor Homenaje que pudo recibir Un escritor ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero es que te atrapan De una manera importante Es eso Y además es una maestra Del diálogo Muchas veces lo hablamos Con Guillermo Martínez Que también ha escrito Claro, bueno A él también le gusta La novela de Enigma Sí, sí Poncial de Enigma Y hablamos De que es realmente Una escritora Que tiene ese encanto Esa maestría Para los diálogos Extraordinaria Aparecen muchas Por ejemplo Acá hay un detective A mí me llamó La atención esto ¿No? Hay un detective Que es este ¿Cómo es? Salvatrio Salvatrio Digo Pero hay En un momento determinado Aparece otro detective Que ve cosas Que ve cosas que Salvatrio No ve Y yo leí No sé si en una nota Que te hicieron O donde Que decís algo interesante Que por ahí El más inteligente No es el narrador De la novela El narrador de la novela No tiene que saber más Del que la está leyendo Entonces aparece otra figura Y eso también Se da en algunos Policiales clásicos Claro Claro Ya cuando Cuando Powe Escribe sus Tres cuentos policiales Cuando Cuando Conan Doyle Escribe Inventa a Sherlock Holmes Y al doctor Watson El doctor Watson Cuenta la historia Y no es el más inteligente Tiene ese sentido común Que hace Que le hace bien A la narración Esa especie de comodidad Del lector Mientras que el espectáculo De la inteligencia Lo tiene el otro Claro Y Watson Acompaña al lector Y creo que ese es un recurso Cuando después En la novela norteamericana Los detectives Empiezan a contar Su propia historia Sam Spade Y los personajes De Chandres Pero Ya ahí Ya ahí no son No es el detective Inteligente Es el detective Empecinado El 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 héroe moral Pero no es el más inteligente Digamos Consiguen las cosas Pero a través Sobre todo De la persistencia Claro Es diferente totalmente Acá uno va tirando Me parece Porque Supongo que tiene que haber Reglas muy estrictas En el En el policial ¿No es cierto? Y Por ejemplo En Agatha Christie Esto se ve clarísimo Va tirando pistas Cuando llegas al final Decís Ah Este es el asesino Y hay un camino lógico Igual siempre Un elemento de sorpresa Pero digo Si uno sabe leer esos elementos Llega a ese resultado Es así Eso es como el ideal Eso es lo que se El ideal platónico Claro El ideal platónico Que no siempre se cumple En Agatha Christie Sobre todo A veces Pero digamos Ese es el modelo Sí Ese es el modelo Igual yo creo que El policial Ha sobrevivido Inclusive a eso Porque muchos policiales No se cumple Y para mí Borges decía Que la principal virtud De la literatura Era el encanto Y yo creo que eso también Es lo que más funciona Un libro tiene que tener Encanto Y el encanto Hace que a veces El lector Se olvide de alguna regla Como en Agatha Christie Y que las cosas Y la deja pasar En este libro Hay mucho humor también Hay una mirada como La estás mirando Y mirándote un poquito De lo que pasa Hay como un juego ahí ¿No? Sí, sí Qué bueno que hayas visto El humor Porque sí Para mí Pero es bastante evidente Creo Para mí está Digamos Muy presente El humor en la novela ¿No? Sí En esta está muy marcado Y en la anterior También pienso Digo Créanselo Pero hasta ahí ¿No es cierto? Esto es un juego Esa es la idea Sí Para mí el humor Siempre tiene que estar En los libros Pero de una manera Así como Sutil ¿No? Porque no tiene que llegar A A irrealizar Digamos La novela La novela Tiene que tener Su carga dramática Por supuesto Y más bien Una mirada Una mirada El humor Que tiene que ver A veces con la También con la compasión ¿No? Hacia los personajes Ya desde el nombre De este personaje Que ahora otra vez No me lo voy a acordar Pero ya desde el nombre ¿No? Ahí hay algo Salvatio, sí Vos empezaste a escribir Esta novela Apenas terminaste El Enigma de París Recordemos que ganó Un premio internacional Importantísimo El Enigma de París ¿No? El Planeta Casa América ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2007 2007 Sí, empecé Ese año Después la abandoné La retomé ¿Esta? Sí, sí, sí Porque paralelamente Estás haciendo otra Creo Que todavía no salió No, no En algún momento Empecé a En el medio Escribí Los Anticuarios Que fue mi novela anterior Claro, Los Anticuarios Estuvo después De El Enigma de París Sí Claro que estuviste acá Y acá aparecen de nuevo Los Anticuarios ¿No? Sí En realidad aparecieron antes Que en la otra Claro Pero bueno A veces uno se trabaja Como una novela Y sigue con otra Y bueno Me pasó así con esta Hasta que la pude terminar Tomé el impulso Y se me fue aclarando Sobre todo a partir De un momento De la novela Que es el El Hotel de los Suicidas Que es un hotel Que tiene el récord De suicidas En la ciudad Y que a pesar De lo deprimente Que es para el Para el protagonista A mí no A mí al contrario Te gustaba Ese hotel Me permitió Terminar la novela Más allá de que sea De suicidas ¿O no? No, no, no Son lugares inventados Los lugares son inventados Pero me fijé bastante En las calles de Buenos Aires Que cambiaron todas de nombre Claro Bueno, eso está Sí Entonces Hay algunas pocas Que conservan su nombre Por eso yo te preguntaba Pablo Digo, tiene que haber Mucha investigación Porque además De todo lo que dijimos Sobre jardines Sobre mitología griega Qué sé yo Sobre tantas cosas También hay Una ambientación De época acá ¿No? Sí, sí, sí A eso me No sé En algún momento Al final del siglo XIX Aparece No sé El Club del Progreso Entonces me fui a ver Porque se mudó Muchas veces el lugar Entonces bueno Ese año ¿Dónde estaba el Club? ¿Dónde estaba? Claro Todo eso está cuidado O sea, no hay invento Ahí los datos No, no, no Los datos cuando Cuando son nombre de calle Sé que sos distraído Y que deberías hacer otra cosa Pero te digo Sos minucioso Aunque digas que no Y me lleva Mi tiempo Sí, si esto sucediera En otro país Capaz que tendrías Un equipo Investigando Pero acá Es todo a pulmón Sí, sí, sí ¿Seguís escribiendo Para chicos? Sí, sí, sí El año pasado Salió el juego Del laberinto Sí, sí ¿Qué cosa esto? Porque dicen Últimamente lo hablamos Acá cuando fue La feria del libro infantil Los adolescentes ¿No? Vos tenés muchas novelas Para jóvenes No para chicos chiquitos Los adolescentes Leen cada vez menos libros Pero sin embargo Hay cualquier cantidad De libros para adolescentes ¿Cómo se soluciona Esa contradicción? Yo no lo termino de entender Yo creo que es un mito Que antes Bueno, yo no lo recuerdo Los que leíamos Me acuerdo en el secundario Éramos una minoría Muy estricta Siempre lo puede Sí Claro Y en una época En que no había No sé Ahora por lo menos Tienen ciertos autores Que los chicos Los engloban Argentinos Y también extranjeros Que a los chicos Les gusta En esa época No recuerdo Y éramos una minoría De los que leíamos Habitualmente ¿No? Tenés el premio nacional ¿No? De literatura Sí, por esa novela El juego del laberinto Y el Conex de Platino También por literatura infantil Sí, por literatura infantil Y juvenil Sí Ahora digo Por los libros de grandes Bueno, también tenés Prebios importantes Tenés Habíamos dicho Con el enigma de París Ganaste el El planeta Casamérica El planeta Casamérica Que es el planeta internacional No es el argentino Sí Bueno, ahora ¿Cuál es la próxima? ¿La que quedó pendiente? ¿La policial o cuál? Voy a ver Voy a ver Yo creo que hay como Acaba de salir esto Y yo la estoy preguntando Sí Yo creo que una cosa Es escribir Que yo siempre escribo Y muchas cosas Distintas a la vez Y otra cosa Me parece que es publicar ¿No? A veces dejo Los libros Los escribo Y no los publico Los dejo esperando ¿No? Me parece que son Dos momentos distintos Que uno tiene que ver Si tiene realmente ganas De publicar ese libro O no Me parece perfecto Sobre todo Teniendo en cuenta Que hay una industria atrás Pablo de Sandy Tiene la suerte De vender muchos ejemplares Pocos autores Venden tanto Entonces El otro día estuvo acá Claudia Piñero Y le decía lo mismo ¿No es cierto? También deben recibir Algún tipo de Los escritores siempre se quejan Y dicen Nadie está esperando Que entregue el libro Me tomo el tiempo que quiera Porque nadie me está pidiendo Pero en el caso de ustedes Supongo que sí Entonces ahí No, pero realmente Uno escribe con bastante libertad Sin compromisos de fechas De publicar cada tanto Y nada por el estilo No, no, la verdad que no Bueno, no sé Claudia Como Vos vendés afuera también Sí, sí, sí No es fácil No cualquiera ¿No? Digo Es complejo Hoy Sí, pero en los últimos años Una buena cantidad de escritores argentinos Por suerte Empezaron a traducir Sí, sí Y a conocerse sobre todo Y con el plan este Ya está Ya la pude conseguir Crímenes y jardines De Pablo de Santis Va a pasar un muy buen rato Leyendo Layo Me metí adentro de todos estos enigmas Aprendí muchas cosas además Ahora sé un poquitito Aunque sea de jardines Aprendí un poquito más de mitología Y bueno, mi admiración para Pablo de Santis Esa se mantiene también Muchísimas gracias por haber venido De la generación de Pablo Uno de los grandes escritores que tenemos Sin lugar a dudas Pablo de Santis Me voy al corte Ya volvemos ¡Gracias!